Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a la clase número 2 del minicurso de Balsamic Mocap. Y hoy vamos a ir directamente a la parte más importante de esta aplicación, que son justamente los controles. Bueno, Balsamic Mocap se le llama controles, que son estos widgets o estos elementos que vemos aquí. Toda esta barra que ves acá se llama UI Library, es decir, la librería de UI, la librería donde están todos los controles. Ya, tú podrías presionar control L para ocultarla si es que te come espacio de la pantalla. Incluso vemos que aquí arriba hay unos filtros, mira, All, Assets, Big, los botones grandes. Entonces, como acabamos de ver, lo primero es simplemente encontrar el elemento que tú quieres y arrastrarlo aquí al canvas. Y luego pues ir poco a poco construyendo tu wireframe, de tu aplicación o de tu sitio web. Muy bien, una manera rápida de trabajar con esto es presionar control L para ocultar. Y simplemente podemos usar el slash, miren, y como automáticamente el cursor se pone aquí en este quick add. O también el signo más, cualquiera de los dos, el que te sea más cómodo. Y simplemente escribo algunas letras que contenga el nombre de este elemento. Por ejemplo, quiero un botón, entonces pongo B, U, T de Patum y me aparecen todos los posibles botones. Ahora, yo puedo presionar Enter y el botón aparece por aquí. Miren que si yo hago nuevamente slash y por ejemplo pongo acá checkbox, Enter y también aparece por acá. Ahora, hay un truco, cuando tú estás construyendo un wireframe y ya tienes varios elementos, es un poco incómodo que los nuevos elementos que añadas aparezcan siempre aquí arriba en la esquina superior izquierda. Si tú quieres que aparezcan justamente en la posición del cursor, pues hacemos Shift Enter en lugar de Enter. Entonces presiono nuevamente slash para irme al quick add y por ejemplo vamos a poner aquí tabs y en vez de Enter, Shift Enter. Y ven como automáticamente, miren, se puso en la posición del cursor. Obviamente, para que tú uses el quick add, tienes que saberte o al menos intuir los nombres de los controles o de los widgets. Entonces tal vez inicialmente te vaya a ser complicado e inicialmente tú necesites tener la librería de UI visible, no oculta. Poco a poco te vas a acostumbrar y te vas a dar cuenta que te podría ser más interesante tenerla oculta para ganar espacio de pantalla. Cuando tú traes un control al canvas, muchos controles se pueden personalizar con un doble clic. Por ejemplo, si yo traigo un acordeón acá, miren que automáticamente incluso me permite personalizarlo directamente. Pero suponiendo que le haga clic afuera y esté trabajando, yo podría ir aquí y hacerle doble clic. Y lo chévere de Balsamic Mocaps es que usando una sintaxis muy sencilla nos permite editar sus elementos. Por ejemplo, miren que un subítem es simplemente, y acá nos pone el ejemplo, ¿no? Un subítem es tan solo como un guión. Entonces, por ejemplo, ponemos aquí este elemento 1, sub elemento 1, sub elemento 2 y elemento 2. Hago clic fuera y como ustedes pueden ver, ya tengo mi acordeón personalizado. Es muy fácil. Por ejemplo, si yo me voy al Picat y busco menú, por ejemplo, vemos aquí menú bar. Miren, menú bar, file, edit, view, help, etc. Bien, yo puedo igual hacer enter o doble clic o enter, cualquiera de los dos. Y miren que simple y sencillamente son palabras separadas por comas. Es muy fácil. Entonces, yo pongo aquí, por ejemplo, archivo, editar, vista y opciones. Por ejemplo, enter y ahí lo tenemos. Enter o clic fuera, ¿ves? Y ya lo personalizamos. Ahora, para el texto en sí es incluso un poquito más chévere. Miren, si yo traigo un texto, miren como el texto de manera predeterminada parece como un garabato. Eso está bien porque muchas veces no nos interesa lo que diga el texto. Simplemente queremos, por ejemplo, decir que hay un comentario. Entonces, por ejemplo, ponemos aquí un user. Traemos aquí el user. ¿Sí? Y decimos que este es su comentario. Sin embargo, si yo quisiera poner un texto específico, pues es cuestión de hacer doble clic. Y aquí, Balsamic nos muestra la sintaxis que ellos usan para darle formato al texto. Por ejemplo, miren, hacemos clic fuera. Y vemos cómo está el texto formateado. Y al hacer doble clic, vemos que, por ejemplo, tipo Markdown, pues los asteriscos crean negritas. Los colores están aquí con llaves, etc. Ya eso es cosa de que tú vayas explorando, ¿no? Incluso yo puedo escribir Lorem. Y mira, automáticamente con escribir Lorem se llena un Lorem Ipsum. Un texto de relleno. Eso está muy chévere también. Pero por otro lado, también tenemos el panel derecho, el panel de propiedades de cada elemento, donde podemos tener más opciones aún. Por ejemplo, miren. Vamos a traer este Button Bar. Tenemos tres botones. Uno, dos y tres. Hacemos clic acá y vemos cómo. Voy a ocultar temporalmente la librería de UI. Y haciendo clic acá, vemos que en el panel de propiedades de este control, tenemos la posición, el tamaño, el orden de las capas. Eso es cuando hay varios elementos. Ahorita lo vamos a ver. Pero también tenemos aquí, por ejemplo, miren, links. Lo que pasa es que estos realmente son links, son botones. Entonces, miren. Uno, no link. Pero podríamos definir que vaya a una dirección web específica o a un nuevo mocap. Incluso si nosotros tuviéramos varias pantallas, varios mocaps aquí, varias páginas, como vimos en la clase de ayer, pues podríamos hacer que cada uno de estos links vaya a otra pantalla. Y eso nos permite empezar a ser prototipado sencillo. Incluso miren que acá podemos indicar qué elemento va a estar seleccionado. El uno, el dos o el tres. Por ejemplo, el tres. Y miren cómo aparece de un color diferente. Yo los invito a que ustedes exploren los elementos que hay y se vayan al panel de propiedades para ver todas las opciones disponibles de cada elemento. Yo voy a centrarme, voy a mostrarles, mejor dicho, algo que sí me gusta y quisiera resaltar. Es el sitemap. ¿Dónde está el sitemap? En la S. Esto está en orden alfabético. Así que aquí está el sitemap. Lo arrastro. Y como ustedes pueden ver, es muy fácil. Es simplemente poner la cantidad de guiones que corresponda según el subnivel. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, miren. Home, products, etc. Hago doble clic. Y por ejemplo, si yo quiero un hijo de blog, voy a poner acá dos guiones. Y voy a poner, por ejemplo, Tech. Y por ejemplo, News. Las categorías del blog, por ejemplo. Y como ven, dentro del blog apareció Tech y News. Esto es muy útil para empezar a definir la estructura del sitio. Hacer un sitemap. Justamente es algo de lo que hablaba ayer. Pero una característica más interesante. Miren cómo acá yo puedo crear links desde cada uno de estos elementos. Pero una característica más interesante es la siguiente. Miren. ¿Qué tal? Yo voy a dejar esto vacío. Pero vamos a decir que esto va a ser, por ejemplo, el blog. ¿Ya? Entonces vamos a llamarle aquí. Doble clic. Blog. Vamos a añadir un nuevo elemento desde aquí. Y le vamos a llamar, por ejemplo, Post. Y, por ejemplo, un nuevo elemento, perdón, desde acá, al que vamos a llamar, por ejemplo, Tags. Digamos que es la vista de etiquetas, ¿no? Vamos a ponerle Tab. Tab. Para que sean hijos de blog. Ahora voy a crear uno nuevo al que le voy a llamar Home. El homepage del sitio. Muy bien. Esto no quiero que sea hijo de blog. Así que simplemente le hago Shift Tab. Y lo voy a mover arriba. Muy bien. Tengo Home. Tengo Blog. Y Blog tiene unos hijos. Unos mockups hijos. Ahora miren que voy a crear una nueva, un nuevo mockup, perdón, al que le voy a llamar Sitemap. Sitemap y lo voy a poner por encima. ¿Ok? En primer lugar. Entonces simplemente me traigo el Sitemap acá. Y en lugar de ponerme editar con doble clic, yo me voy aquí a las propiedades y pongo Populate from Project. Es decir, pues va a crear un Sitemap a partir de las páginas que haya en mi proyecto y de sus jerarquías. Eso es muy chévere. Así que vamos a poner acá Populate. Y miren esto. Se creó, bueno, acá el Sitemap. Home. Blog. Y sus dos hijos. Incluso miren los links acá. Eso me indica que ya están los links creados a cada una de las pantallas. Eso es definitivamente muy bueno, muy chévere y te ayuda mucho en tu trabajo. Vamos a ver ahora algunas tareas comunes con los controles. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a traernos un rectángulo. Y vamos a traernos estos tabs. Y vamos a traernos, por ejemplo, este smartphone. Vamos a hacerlo más chiquito el smartphone. Vamos a traerlo por acá. Perfecto. Lo primero que vamos a ver es que para moverlos, bueno, basta hacer clic y arrastrar. Para seleccionar varios, pues simplemente dibujas un rectángulo alrededor y listo. Puedes agrupar con Control G. Al agruparlos ya es un solo bloque. Sin embargo, tú puedes entrar a cada elemento haciendo doble clic. Entonces ya tengo la capacidad de irme a un elemento específico. ¿Lo ven? Sin que se haya perdido el grupo. El grupo sigue existiendo, pero cuando quiero editar un elemento, hago doble clic. Una cosa chévere con esto es lo siguiente. Miren. ¿Qué tal que yo pongo una imagen? Vamos a suponer que este es un grid de imágenes. Con Alt y Arrastrar duplicas los elementos. Entonces yo estoy usando Alt y Arrastrar para crear copias rápidas. Esto lo podríamos alinear mejor, pero ahorita les explico. Lo que quiero que vean ustedes es lo siguiente. Vamos a poner acá un Browser. Muy bien. Y vamos a hacerle clic derecho, Send to Back. Es decir, mandarlo hacia atrás para que se vean los elementos que estaban atrás. Ahora este Browser está en la parte más por debajo de las capas. Muy bien. Entonces voy yo a seleccionar todas estas imágenes. Hago Control G. Las voy a agrandar un poco y voy a poner acá un título. Title. Que se llame, por ejemplo, Products. Es una tienda, digamos. Vamos a bajarle el tamaño del texto aquí. Perfecto. Products por acá. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, esto me queda sobrando. Entonces lo que se hace es seleccionar el grupo, nos vamos al panel de propiedades y le damos Crop. Y Crop lo que hace es cortar una porción. Entonces vamos a cortar justamente donde termina el Browser. Y ya hemos cortado como ustedes ven. Lo mejor de esto es que esto realmente no está cortando en sí. Simplemente está haciendo una máscara que oculta lo que está fuera del corte. De tal manera que yo podría seleccionar nuevamente el grupo y haciendo clic aquí, remover el corte, como ustedes ven. Pero miren qué bonito ha quedado, ¿no? De esta manera. Ahora voy a eliminar todo esto. Y vamos a ver justamente alineación de capas. Vamos a traer nuevamente una imagen. Muy bien. Y como les dije, con arrastrar, con Alt presionado, pues se crean copias. Bien. Perfecto. Si yo quiero alinearlas, voy a usar Ctrl Alt y los números del 1 al 6. Del 1 al 3 para alineación horizontal y del 4 al 6 para alineación vertical. Por ejemplo, miren. Selecciono todos estos. Ctrl Alt 1. Y mira cómo se han alineado todos hacia la izquierda. Ctrl Alt 2 al centro. Ctrl Alt 3 a la derecha. Ctrl Alt 4 arriba. Ctrl Alt 5 al centro. Ctrl Alt 6 abajo. Fantástico. Eso es para alineación, pero también lo puedes hacer desde aquí. Aquí hay botoncitos. Pero aparte de eso, miren, vamos a centrar. Perfecto. Pero aparte de eso, podemos distribuirlo. Para eso ya no hay atajos de teclado. Pero miren, podemos distribuir los centros verticalmente, horizontalmente o distribuir los espacios. Hago clic acá. Esto es como Flexbox, ¿no? Si tú entiendes SS, es como un Space Between. Esto queda muy bien. Perfecto. Y ya lo tenemos organizado. Entonces, arrastro uno más. Y ahí va quedando, ¿no? Y voy haciendo un Grid. Ahora, fíjate que cuando yo muevo un elemento, aparecen guías inteligentes. Vamos a agrandar esto, por ejemplo. Y mira que yo muevo un elemento. Y esto es muy chévere porque aparece acá una guía inteligente que me permite centrar. Mira. También acá en vertical. También, o cuando aparece en las partes superiores, inferiores, etc. Esto me permite alinearlo. Si por cosas de la vida eso te molesta, porque no quieres que quede justo alineado, sino un poquitito más. Y ese como imán que lo ajusta a la guía te molesta, pues simplemente presionas Control. Mientras arrastras y ya tienes el control absoluto sin importar esas guías inteligentes. Ahora veamos las capas. Nuevamente, vamos a traer una imagen. Pero, aparte de la imagen, vamos a traer, por ejemplo, este mapa. Y vamos a traer, por ejemplo, ¿qué elemento traeremos? Un video player. Perfecto. Tenemos tres elementos aquí. Y como ustedes pueden ver, pues el último que yo traiga siempre queda por encima de los otros. Pero yo podría cambiar eso con Control, flecha arriba, flecha o flecha abajo. Sencillo. Miren, me pongo en este elemento Control, flecha arriba, sube un nivel. Vamos a ponerlo respecto al video y vemos que sigue por debajo del video. Así que Control, flecha arriba y sube otro nivel. ¿Lo ven? Control, flecha arriba o Control, flecha abajo. Si quiero mandar un elemento directamente encima de todo, se hace Control, Shift, flecha arriba. Y si quiero mandarlo por detrás de todo, Control, Shift, flecha abajo. También yo podría transformar un elemento en otro. Eso es muy útil cuando estamos trabajando y queremos probar, pues tal vez, otro Control o otro elemento. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que yo tengo aquí un acordeón. ¿Ok? Muy bien. Ese es mi acordeón. Yo puedo hacer clic derecho, Transform To, y hay varias opciones de elementos que guardan semejanza con este control. Miren, una barra de botones, un Cover Flow, etc. Entonces yo podría transformar este acordeón. Por ejemplo, luego en Lluvia de Ideas digo, no, un acordeón no. Mejor una barra, unos tabs verticales. Entonces pongo unos tabs verticales. ¿Ven? Y lo transformé en unos tabs verticales. Y ya yo me encargo de agrandarlo y lo que fuera, ¿no? Igual. Clic derecho, Transform To, y puedo encontrar otras opciones. Por ejemplo, una lista. ¿Lo ven? Lo puedo hacer también con Control T. Es el modo rápido. Control T y puedo transformar un elemento tranquilamente en otro. Un truco extra es que hay dos elementos que pueden ser muy comunes de dibujar. Los rectángulos y los textos. Para ello hay unos atajos. Por ejemplo, presiona R y sin soltar la R, dibuja un rectángulo. Eso te va a ser muy útil porque a veces tú quieres hacer unos bocetos muy rápidos. Por ejemplo, tú estás con un cliente y dices, bueno, acá va a ir un logo, acá va a ir el menú, acá abajo va a ir un banner, acá va a ir una cuadrícula de productos, aquí debajo va a ir la zona de contacto o el footer. Y ves que rápido empezamos a bocetar. No es perfecto. Pues no importa que no sea perfecto. Pues esa es la idea de un wireframe. Pero ya estamos trabajando rápido en un boceto. Y también para texto presiona T. Y por ejemplo, sin soltar la T, se dibuja un texto, como ves acá. Ya sabes que yo podría hacer doble clic para editar el texto, para que no se vea como un garabato. O la letra Y, para hacer una línea de texto. Solamente una línea en caso lo necesitemos. Y por último, para cerrar este video, te cuento que nosotros podemos usar íconos. Los famosos Icon Fonts están aquí incluidos en Balsamic Mocap. Simplemente tenemos que poner Icon aquí y se nos crea un placeholder para un ícono. Aunque también nosotros directamente podríamos buscar el ícono. Por ejemplo, podríamos poner aquí Facebook, por ejemplo. Y nos sale en Facebook, Facebook Oficial, Facebook Square, etc. ¿Lo ven? También podemos buscar directamente el ícono. Pero, si tú quieres un placeholder genérico, pues pones Icon. Y luego puedes hacer doble clic acá. Y te va a salir esta ventana con todos los íconos de Font Awesome. Que es una de las librerías con mayor cantidad de íconos. Y aquí clasificado por categorías. Desde aquí tú podrías buscar, por ejemplo, Font. Necesito un teléfono. Pongo Font. Y ahí me sale. Y desde acá yo puedo seleccionar el tamaño que quiero para el ícono. Chiquitito, pequeño, mediano, grande, extra grande y súper grande. Entonces yo quiero este ícono en súper grande. Y ahí está. Desde el panel de propiedades también yo podría, como ustedes pueden ver. Achicarlo o agrandarlo. Incluso crear un link a una dirección web o a otro mocap de mi proyecto. Y listo amigos. Eso ha sido todo con la clase número 2 de este minicurso de Balsamic Mocaps. Bueno, espero que esta clase número 2 les haya gustado. Y que les esté gustando este curso. Por favor, suscríbete. Si es la primera vez que vienes por acá y todavía no estás suscrito. Haz clic en el botón de suscribirte para que no te pierdas ningún video. También síguenos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video. Nos vemos mañana en la siguiente clase del curso, del minicurso de Balsamic Mocaps. Chau, chau.